En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la lectura y meditación del Evangelio del día de hoy. Antes de leer el mensaje que Dios tiene para ti en este día, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció al oír que le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Y añadió, Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te ajustaba la túnica con el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, tendrás que extender los brazos, y será otro quien te atará y te conducirá a donde no quieres ir. Jesús se expresó en esos términos para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Acto seguido le dijo, Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, viernes 29 de mayo, Jesús ya ha resucitado, el Evangelio de Juan ya nos muestra a Jesús que ya ha resucitado, y que está con sus apóstoles. Recordemos que Pedro lo negó tres veces. Hoy el Señor le dice a Pedro que sí lo ama y que sí lo quiere. Ese mismo día, cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, le dijo una profecía, que antes que él lo negara, iba a cantar el gallo. Y hoy, el Evangelio nos cuenta otra profecía, que él debe cuidar las ovejas primero que todo, por ser el primer papa, es decir, a todos los cristianos, a todos los católicos. Y segundo, que él iba a morir y que iba a morir en la cruz. Además, también le dice que su muerte va a dar la gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, hoy el Señor te pregunta también a ti, ¿me amas? Hoy te dice por tu nombre, ¿me amas? ¿me quieres? Y si Jesús nos dijera esa pregunta hoy, ¿tú qué le responderías? ¿tú qué le dirías? Muy seguramente todos nosotros le diríamos, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Cada uno de nosotros debe saber de lo más profundo del corazón que sí amamos a Dios, pero que ese amor que profesamos es gracias al Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no sabríamos decirle a Dios que lo amamos, pero lo dice por el Espíritu Santo. Entonces, hoy, dígamosle al Señor, Señor, te amamos, Señor, nosotros sabemos que te amamos. Queridos hermanos, para finalizar, como es nuestra costumbre, vamos a poner nuestras intenciones. Ponle a Dios, a tu Padre del Cielo, que te conoce tus intenciones. Sé que hay personas que están enfermas, oramos por ellos todos los días. Sé que hay personas que sufren problemas en sus hogares, oramos por ellos todos los días. Así que pon las intenciones al Señor. Si lo deseas, puedes ponerlos en los comentarios. Si no, no hay problema, haz tu oración personal en ese momento. Que la gracia del Espíritu Santo te ilumine. Después de haber puesto nuestras necesidades ante nuestro Padre, que es amoroso, misericordioso, vamos a orar. Espíritu Santo, dador de los siete dones, del don de ceduría, del don de entendimiento, del don de fortaleza, del don de consejo, del don de piedad, del don de temor de Dios, danos hoy el gran regalo de reconocer a Dios como el Dios del amor y decirle, Señor, te amo, Señor, te quiero. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ella que estuvo con los apóstoles en el día de Pentecostés, ella que es la Madre de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de recibir la bendición, una invitación muy importante para todos ustedes, para todos nosotros. Vamos a tener el próximo domingo, después de la lectura y la meditación de la Palabra de Dios, la consagración al Espíritu Santo. Para ese día, sería muy bueno que todos los que nos vienen acompañando todos los días, escuchando y meditando la Palabra de Dios, ese día especialmente se consagren al Espíritu Santo. La consagración la tendremos igual por el mismo medio que lo hacemos. Primero leemos el Evangelio, hacemos una meditación, y luego nos consagraremos. Aparte de eso, para ese día, es muy importante y sería muy bueno, no es obligación, pero sí sería muy importante que antes o después de la consagración o en el transcurso del día, del domingo, viéramos y escucháramos, celebráramos la Sagrada Eucaristía, ya sea por internet, por televisión, y aparte, rezar en familia el Santo Rosario. Si es posible, si es muy posible, rezar el Rosario y luego leer, meditar la Palabra de Dios y luego la consagración. Para ese día, tendremos una breve catequesis sobre el Espíritu Santo. Esta catequesis durará más de dos minutos, trataremos de que sea muy cortica. Entonces, para el próximo domingo, consagración al Espíritu Santo. Que el Señor Toperoso te bendiga. Nuestra Madre, la Virgen, te acompañe por los caminos de la vida. Amén. Amén. Amén.